¡Aquí, a ti, 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 a ti! Es el que me busco por esa tierra tan bella Es el que me busco por esa tierra tan bella Es el que me busco por esa tierra tan bella Y así para el color de calor y aparte me enamoré allá Ya me estoy acariciando mi espalda ¡Gracias por ver el video!